Entonces, mi estrategia para pintar césped es trabajar con capas. Vamos a aplicar primero capas muy oscuras y después sobre esas vamos a aplicar capas cada vez más y más claras. Entonces, vamos a empezar por la capa más oscura. Yo voy a hacer esta capa o esta mancha inicial utilizando azul ultramar y sombra tostada. Más o menos una proporción de 70-30 con el fin de crear un negro cromático. O sea, vamos a hacer una capa muy muy oscura, pero queremos que tenga la esencia del verde, vaya, que tenga esa carga verdosa. Entonces, como este ya tiene azul, lo que voy a agregar ahora es un poquito de amarillo, solamente un poco. Los siguientes tonos de verde los tenemos, yo recomiendo que los hagamos desde un principio. Entonces, pues obviamente vamos a partir de azul y amarillo para crear los diferentes tonos. Pero importante es que los verdes, para que se vean realistas, no debemos de hacerlos saturados. Este verde está un poco saturado, entonces para quitar la saturación voy a agregar un poquito de rojo. Una pequeña cantidad de rojo, porque el rojo es complementario al verde, entonces así le quitamos saturación. También puedo agregar un poco de sombra tostada para oscurecerla. La sombra tostada también le va a quitar saturación al verde. Y así tenemos nuestra siguiente capa, nuestro siguiente tono de verde. El siguiente va a ser un verde un poco más claro, entonces igual parto del azul, del amarillo. Agrego un poco de rojo para quitar la saturación. Si es necesario agrego un poco de blanco. Y sigo regando amarillo. Entonces, como pueden ver, ya hicimos nuestra escala de tonos de verdes. Entonces vamos a comenzar primero aplicando una mancha con nuestro tono más oscuro. Esta práctica es similar como cuando hicimos el árbol, ya hace unos años que subí ese video. Lo que hacemos es pintar una capa inicial oscura. Esta capa la vamos a tener que dejar secar por un tiempo, tal vez unos cuantos minutos o una hora. Ojo aquí, si tú aplicas la siguiente capa cuando esto todavía está un poco fresco, lo que va a ocurrir es que esas dos capas se van a mezclar. Se va a hacer un tono nuevo que se hace como un batidillo. Siempre lo he dicho, se hace como un batidillo. Y eso no nos va a dar el efecto que queremos conseguir. Porque nosotros lo que queremos es que haya un contraste entre lo oscuro y lo claro que vaya surgiendo posteriormente. Queremos que el césped que va a ir aquí arriba se note y haga un contraste con el césped. Que está en el fondo. Por cierto, los pinceles que utilizo yo son este, un pincel cualquiera para hacer la mancha inicial. También vamos a utilizar el famoso pincel de abanico. Este para dar un poco de textura. Y también voy a utilizar pinceles de este tipo. Espero lo puedan ver bien. Para dar detalles un poco más específicos, para dar un poco más de textura. Y dar esos destellos máximos. Entonces estos los voy a utilizar solamente al final y con mucho cuidado. Muy bien, ahora que esto ya está seco podemos continuar con la siguiente capa. Va a ser mi siguiente tono que es un poco más claro. Entonces para eso voy a utilizar mi brocha de tipo abanico. Y lo que vamos a hacer es tomar un poco con la brocha de los dos lados. Para que esté bien cargado de pintura. Si la pintura está un poco pastosa, pues podemos agregar medio. Yo el medio que utilizo es una mezcla de partes iguales de solvente con aceite. Agarro aquí con la brocha y luego agarro un poco de pintura. Como les digo, esto es para que esté lo suficientemente fluido. Conforme vaya avanzando y vaya poniendo tonos más claros, ya no utilizo tanto medio. Sino que aplico estas capas más claras, un poco más empastadas. Es decir, que tengan menos medio en ellas. Ya que tengo cargado mi pincel, ahora lo que voy a hacer es simplemente pintar de césped o de pasto. De esta forma. Ahora, importante para tener un realismo más, valga la redundancia a lo real. Es que no apliquemos únicamente de esta forma. Si yo aplicara así, haría que todo el pasto se viera muy consistente en su estructura o en su forma. Y pues no se vería tan real. En general, hay que ser observadores y notar que en la naturaleza las cosas crecen de manera más o menos errática. No tienen un orden o una simetría. Y eso también hay que imitarlo para que se vea más realista. Entonces lo que yo hago aquí es, a veces ladeo mi pincel un poquito hacia la izquierda, a veces hacia la derecha. A veces pinto únicamente con una zona de mi pincel. Por ejemplo, solamente un costado, vaya, del pincel. Por aquí y por allá. Este, para dar la ilusión de que el pasto crece, pues no nada más en una sola dirección, sino en varias. Ahora lo vamos a hacer a lo largo de todo, pero no voy a cubrir todo en su totalidad, vaya, porque, pues, quiero que se note ese fondo oscuro. Para dar la ilusión de que hay profundidad, de que hay sombras, por supuesto. Ahora parecerá obvio, pero bueno, no está de más explicarlo, que a la lejanía el pasto, pues, se va a ver un poquito más corto. O sea, vamos a pintar, este, tramos más pequeños, ¿verdad? O pinceladas más, más cortas. En cuanto más nos acerquemos, pues, el césped te va a ver más, más alto. Entonces aquí ya la cercanía lo pinto un poquito más, esos trazos un poco más largos. Y lo que sigue es continuar con el siguiente, con el siguiente tono. Bueno, para eso voy a limpiar muy bien mi pincel con un trapo. Secarlo muy, muy bien y aplicar el siguiente tono. Entonces, como pueden ver, ya hay un contraste más definido entre sombras y luces. Eso es lo que le da realismo al pasto, ¿verdad? Lo que le da volumen. Ahora continúo con el siguiente tono. En este caso no voy a agregar medio porque, como les digo, entre más claro es un color, es un pigmento, es conveniente que vaya más empastado. A veces el pasto lo pinto un poquito como que creciendo hacia, apuntando hacia un lado, hacia otro. Recuerden que entre más, entre menos predecible sea el crecimiento de este tipo de objetos, pues, más realista se ve. Hago un pequeño paréntesis para informarte que ya tengo disponible clases particulares de pintura en línea. Si eres principiante o no tan principiante y deseas llevar clases conmigo, mándame un correo a la dirección que estás viendo en pantalla y yo con gusto te mandaré toda la información. Continuamos con el video. Ahora, para las siguientes fases, ya voy a utilizar un pincel de este tipo. Este es un tip que les puedo dar. Si quieren que cargue suficiente pintura, aplasten el pincel sobre su mezcla, de esta forma. Ya que esté bien cargado, después de hacer eso, giren su pincel para que quede puntiagudo. Y de esta forma tenemos un pincel que tiene la punta que necesitamos porque vamos a hacer ahora algunos pastos individuales, algunas hojitas individuales. Ya empezamos a dar más detalles y simplemente vamos a dibujar cada césped individual. Y bueno, entre más detallado querramos tener el césped, ya sea porque es una parte importante de tu pintura o es como que el protagónico, por así decirlo, de tu obra, entonces más tiempo le tenemos que dedicar a pintar estas hojitas individualmente. Pero si es algo que no va a tener tanto detalle, entonces así puede quedar. Entonces, pues de esta forma acabamos nuestro ensayo, amigos. Espero que les haya sido de utilidad. Espero que esta práctica te haya aclarado mucho más el cómo pintar este tipo de objetos. Y pues si tienes alguna duda sobre otro tema que te gustaría que yo aborde en mis siguientes videos, házmelo saber aquí abajo en los comentarios. Y pues bueno, sin nada más que agregar, nos vemos en el siguiente capítulo. Bye bye.